Cómo eliminar o desvincular su cuenta bancaria de la aplicación CAS. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial en el video de hoy. Te voy a mostrar cómo se puede eliminar la cuenta bancaria de su aplicación CAS así que lo primero que quieres hacer es simplemente abrir la aplicación CAS en su dispositivo móvil y luego asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta ahora. Una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto donde en la esquina inferior izquierda de la pantalla se puede ver una opción así que a veces se muestra un pequeño icono del banco mientras que todo el tiempo se mostrará dólares así que toque en la opción y luego se le llevará a esta página ahora. Una vez que esté en esta página, pulse en la opción de cuentas vinculadas y entonces usted será capaz de ver la lista de todos los diferentes tipos de cuenta que tiene así que actualmente tengo una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito vinculada así que, ya que estamos aquí. Para eliminar nuestra cuenta bancaria, vamos a tocar en él y entonces se le proporcionará con dos opciones puede eliminar el banco o sustituir el banco por otro así que ya que estamos aquí para eliminar nuestro banco o desvincularla. Simplemente pulsaremos sobre la primera opción y una vez hecho esto, el banco será eliminado con éxito de su aplicación CAS. Así es básicamente como se desvincula o elimina una cuenta bancaria de su aplicación CAS. Eso fue todo por este vídeo. Gracias por ver el video.